Hoy vamos a aprender cómo liberar lazos de escasez con nuestros ancestros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Mariana Estrella y hoy vamos a hablar un poco de algo que tiene que ver totalmente con el tema de constelaciones familiares. A veces no manifestamos dinero, riqueza o tenemos una buena relación de pareja porque esto viene desde atrás, viene desde el pasado, porque estamos repitiendo una historia familiar aunque no seamos conscientes de esto. Entonces esto es bien común verlo, sobre todo con la cuestión económica, la cuestión de riqueza, que queremos avanzar pero no sabemos cómo hacerle porque de repente tenemos las mismas deudas o los mismos problemas y decimos, es que este es un cuento de nunca acabar, no sé si te ha pasado esto. Entonces es bien importante identificar en qué áreas de nuestra vida no estamos avanzando y revisar la historia familiar, ¿para qué? Para saber qué es lo que podemos hacer. Ahorita me voy a enfocar en la cuestión económica sobre todo y vamos a verlo desde la historia familiar como hacerle. Número uno, necesitamos identificar los patrones familiares que no nos dan permiso de avanzar. Por ejemplo, en cuestión de riqueza, observar la historia familiar. Si desde antes hasta preguntar que a mis papás, a mis abuelos, si ha habido situaciones de pobreza, de dónde venimos, cuáles son como que todos los patrones que empezó a seguir nuestra familia, qué es lo que hacían nuestros bisabuelos, empezar a revisar un poco la historia familiar. Porque sí tiene todo que ver, porque se heredan las creencias. Por ejemplo, si tus abuelos vienen de una situación de pobreza extrema, tal vez ellos cuidaban demasiado el dinero, ¿sí? Entonces ellos traen otro tipo de creencias o de percepción en cuanto a la riqueza económica, que se lo heredaron a tus abuelos. Tus abuelos se lo heredaron a tus padres y tus padres te lo dieron a ti. Entonces nosotros heredamos creencias hasta de siete generaciones atrás. Entonces necesitamos estar muy conscientes de esto. ¿Cómo puedo yo saber qué creencias me heredaron si yo no sé cuál es mi historia familiar? Ah, bueno, pues me voy a detener un momento con un cuaderno y voy a empezar a escribir todas las creencias que yo tengo respecto al dinero. Por ejemplo, ah, pues tengo la creencia de que el dinero es difícil de conseguir, que solamente puedo conseguir cosas buenas endeudándome. No sé, te vas y revisas. O que tengo la creencia de que el dinero me lo pueden robar si está en el banco. O tengo la creencia de que el dinero se me va rápido, que se me va de las manos, se me desaparece, que tengo que trabajar mucho para tener dinero. Y empiezas y empiezas. ¿Por qué no nos damos el tiempo para hacer esa pausa y escribir todo lo que creemos respecto al dinero? ¿Qué significa revisar eso? Por ejemplo, irnos hasta cuando éramos niños y veíamos que nuestros papás discutían mucho por cosas de dinero, si nuestros papás trabajaban mucho, qué nos enseñaron, qué nos decían, qué hacíamos, todas las experiencias que tuvimos también nosotros y vamos a tomar nota de ello. Porque luego esas creencias, cuando no somos conscientes, nos están saboteando. Entonces necesitas hacerlas conscientes, ¿para qué? Para reprogramarlas y transformarlas. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer después de que ya tienes conciencia de esas creencias? Tú vas a empezar a repetirte afirmaciones positivas, contrarias, afirmaciones, con tus hábitos, con tus acciones, pero ya lo vas a tener consciente. Vas a tener el 50% del trabajo porque ya revisaste cuáles son esas creencias. Y vas a buscar el revisar que esas creencias no son reales, no son una verdad absoluta, porque hay personas que han podido tener dinero de una manera fácil, de una manera sencilla y empiezas a tomar ejemplos de otras personas para que te des cuenta que no es una verdad absoluta, que no tiene por qué ser siempre así, que hay personas disfrutando de su dinero, viajando por el mundo, que tienen trabajos diferentes, que se puede ahorrar, que se puede invertir, que hay negocios que funcionan, porque tal vez, porque a mí me pasó, fíjate, yo tenía la creencia de que los negocios que yo abría no prosperaban, porque había varios negocios que yo había abierto y quebraron, o sea, los tuve que cerrar. Y a mí me daba mucho miedo empezar negocios nuevos, hasta que dije a otras personas les funciona, porque para mí no tiene que funcionar. Voy a buscar la manera de que esto sea diferente y de que esto ya no sea una verdad absoluta para mí. Y empiezas a trabajar todo eso y así es como se van transformando las creencias, siendo consciente de eso. Después de que hayas hecho esta conciencia de las creencias, puede que te tome un día completo hacerlo y luego lo pones, lo escribes, te puede tomar más tiempo, pero necesitas hacerlo. Y después de eso puedes hacer una meditación o una oración para poder liberar a tus ancestros. Les vas a agradecer y vas a reconocer toda su historia, vas a reconocer su dolor, su sufrimiento, sus dificultades, porque todo lo que han hecho tus ancestros lo hicieron desde el nivel de conciencia que ellos tenían, ¿sí? Eran las herramientas que tenían en ese momento, no los vas a poner a juzgar, porque escucho mucho que dicen, hay que perdonar a los ancestros, ¿qué les tienes que perdonar? Nada. Ellos la tenían más difícil que tú, hicieron lo que podían con lo que tenían. A lo mejor tenían historias de esclavitud o situaciones mucho más complicadas. Entonces hay que empezar a trabajar con todo eso. ¿Qué es lo que vamos a decir? Dejo contigo lo que es tuyo y tomo lo que es mío. Hablando de dinero, de amor, de lo que sea. Si quieres aprender un poquito de este tema de constelaciones familiares, sobre todo, te recomiendo un libro que se llama Este dolor no es mío, para que lo busques. Este dolor no es mío, se llama, creo que se llama Mark Walling, el autor, Lo buscas, que es un libro de verdad muy, muy bueno. Y vamos a hacer en este momento, fíjate bien, para que tú puedas inspirarte y luego ya haces toda tu oración a tus ancestros, pero para que la hagas a tu manera, pero para que te inspires, te voy a regalar como una pequeña oración de liberación para tus ancestros, para que lo hagas precisamente en este momento. Vas a cerrar tus ojos, pones una mano en tu corazón, vas a comenzar a respirar profundo. Inhala y exhala, inhala y exhala, y vas a repetir para ti. Queridos ancestros, hoy me conecto con ustedes con un corazón abierto. Honro la vida y la sangre que me han dado. Agradezco su existencia, agradezco sus caminos recorridos, y con profundo respeto les digo, te veo y te honro. Agradezco todo lo que has hecho para que yo pueda estar aquí hoy. Reconozco los sacrificios y las dificultades. En este momento me libero de todos los patrones de escasez, de las limitaciones, y reconozco que estos patrones y creencias fueron parte de sus experiencias, y que hicieron lo mejor que podían con lo que tenían. Con profundo amor, me libero de dolores y de cargas. Elijo conscientemente la abundancia. Elijo la prosperidad, el amor y la plenitud. Y creo un nuevo camino de luz y de abundancia. Los libero, los reconozco, y los conecto con la abundancia y la plenitud. En este momento estoy en paz y agradecida con mi linaje. Gracias, gracias, gracias. Abre los ojos y dime por favor cómo te sentiste, y haz todo lo que te comenté porque sí es bien importante. Sí vas a ver que hay un antes y un después. Cuando tú reconoces tus creencias, cuando tú liberas a tus ancestros, porque como que fluye más la energía. Sí existe una liberación porque sí es real esto. Necesitas hacerlo de una forma consciente y amorosa, y va a empezar a fluir toda tu vida, porque tú mereces la abundancia, mereces la plenitud, y no tienes por qué cargar con cosas del pasado. Cuando tú te liberas, liberas a tu linaje, y liberas también a tu descendencia. Entonces necesitas hacerte consciente de este poder energético tan grande. Escríbeme en comentarios qué te pareció este video, de qué país eres, y cómo te sentiste con esta oración. En pocos días voy a abrir un curso gratuito de cinco días para aprender a ser terapeuta holístico. Vas a ver todos estos temas. Si te interesan los temas de desarrollo personal, de motivación, de amor propio, te recomiendo que te registres. Tú simplemente al entrar a mi página www.marianestrella.mx te va a aparecer automáticamente una ventanita para que te registres a mi curso gratuito de cinco días para que aprendas cómo ser terapeuta holístico. Te metes y también te voy a dejar la información aquí abajo en la descripción para que te registres al curso gratuito y te va a encantar. Va a ser del 24 de junio al 28 de junio. Lo voy a dar en dos horarios, 11 de la mañana hora México y 7 de la tarde hora México. Si quieres también puedes ver las repeticiones aquí en mi canal de YouTube. Va a ser totalmente en vivo y va a ser maravilloso. Y por lo tanto te dejo toda la información de mis cursos para que lo revises y para que tú veas qué es lo que te interesa para que puedas ser parte de. También toda la información de mis libros. Puedes entrar a mi página, ahí viene. O si no entras directo a Amazon y le pones Mariana Estrella y te aparecen mis libros que tengo en este momento tres libros disponibles. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Ayúdame a compartir y a suscribirte. Te quiero mucho y agradezco que seas parte de mi comunidad. Nos vemos.